Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta práctica en vivo de Yoga con Ivonne. Hoy vamos a tener una clase de nivel intermedio, vamos a tener una clase de yoga dinámico, en la cual vamos a movernos bastante, vamos a trabajar la fuerza de nuestro cuerpo, el equilibrio, la resistencia y vamos a arretar un poco los límites de lo que estamos acostumbrados a hacer tal vez en yoga. Entonces, para eso te invito a que seas muy consciente de cómo está tu cuerpo hoy, vamos a dedicar nuestra práctica, aparte de esos beneficios físicos que acabo de comentar, también te invito a que sea una práctica de observación, de aceptación y de compasión con tu cuerpo, para que siempre seas muy consciente de cómo está tu cuerpo hoy, de hasta dónde puedes llegar y de hasta dónde puedes empujar los límites. Recuerda que eso se trata del yoga, de estar conectado contigo mismo, contigo misma y de determinar hasta dónde vas. Entonces, voy a poner esto un poquito más para acá, tal vez para que se vea mejor. Listo. Muy bien, para hoy solamente vamos a necesitar el tapete, realmente no vamos a necesitar mucho más. Si de pronto quieres tener a la mano tu bandita para un estiramiento final, tal vez, bueno, puede ser útil. También recuerden que cualquier comentario que ustedes tengan es bienvenido para que me escriban en el chat a lo largo de la clase. Esta clase va a ser de una hora. Entonces, pueden escribirme aquí en el momento en el que lo deseen. Me encanta tenerlos entonces aquí. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra relajación inicial sobre nuestro tapete de espaldas. En Shabazzana, la postura al cable. Vamos a comenzar con nuestra relajación inicial sobre nuestro tapete de espaldas. Vamos a comenzar con nuestra relajación inicial sobre nuestro tapete de espaldas. Encuentra tu postura más cómoda para comenzar a ser consciente de cómo se siente tu cuerpo hoy. Como te decía hace un momento, te invito a que el propósito de esta práctica sea observarla como si fueras un espectador independiente, sin juzgar lo que pasa a lo largo de tu práctica, simplemente dejando que tu cuerpo y tu respiración fluyan. Y de la misma forma, que de manera amorosa aceptes cómo se encuentra tu cuerpo hoy. Que de cualquier forma es perfecto, maravilloso y hermoso. Y que lo trates de manera compasiva. Es lo que necesita hoy. Entonces, no importa cómo creas que tu cuerpo debería estar, observe y acéptalo como está y sé compasivo y amoroso con él. Y amorosa. Camisa también aquí observar tu respiración. Siento consciente de cómo te llena de energía, te recarga. De energía vital, sutil, de prana. Cada vez que inhalas. Y cómo te permite relajarte un poco más sobre el suelo cada vez que exhalas. Es un momento para descansar, para observar, para contemplar el momento presente. También te invito a observar los pensamientos de tu mente. Identifiques qué pensamientos están pasando por aquí, los observes y es que fluyan. Intentando concentrarte en el espacio, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío. Y sus pensamientos. Que es la verdadera naturaleza de tu mente. Y enfoca en el aquí y el ahora. Una vez más, observa tu respiración y permite que tu cuerpo y tu mente se relajen con las exhalaciones. Y lentamente comienza a mover los dedos de tus manos, de tus pies. Gira tus muñecas y tobillos en una dirección y en otra. También puedes girar tu cabeza de un lado para otro. Para estirar y dar movilidad un poco a tu cuerpo. Ahora, aumentos piernas, le da tus brazos al lado de la cabeza y estira. Estira mucho. Tu cuerpo comienza a despertar, a permitir que la sangre fluya con todos los mismos articulaciones. Regresa tus brazos al lado del cuerpo. Fue una rodilla a la vez, apulando los pies en el suelo. Lleva tus brazos al pecho para masajearte un poco. Aquí la espalda baja o toda la espalda, balanceándote de un lado hacia otro. O haciendo simpos con tus piernas, como te sientas mejor. Permite que tus piernas caigan al lado del cuerpo. Y apóyate con la mano arriba para levantarte de la cabeza. Bienvenidos a quienes están conectando. Vamos entonces a comenzar nuestra práctica de asanas. Al final vamos a tener una práctica de pranayama. Entonces, por lo pronto vamos a comenzar con nuestras cuestiones. Vamos, por favor, a la parte de adelante de nuestro tapete. Para comenzar con un saludo azul. ¿Vale? Y vamos a tener una secuencia dinámica. O varias secuencias dinámicas son las que vamos a estirar nuestro cuerpo, a fortalecerlo y también a trabajar el equilibrio del balance. Tanto el cuerpo como el ánimo. Aquí entonces unícate en la postura de la montaña. Tómate un par de segundos para observar cómo distribuyes evitativamente todo el peso de tu cuerpo en la planta de tus pies. Inhalas completamente, teniendo en cuenta las cuatro esquinas de cada planta de tus pies. En adelante, atrás, internas, externas. Y ahí balancea todo el peso de tu cuerpo. Erguido. Lleva el piso un poquito hacia adelante. Lleva adentro. Lleva a los atrás y hacia abajo. Espalda al aire. Tócalo al el rato. Inhalas. Exhalas con la nariz. Vamos a pegarle. Inhalas. Estiras arriba. Un poquito hacia atrás. Exhalas al frente y abajo. Inhalas. Forma las manos debajo de la bolita hacia la ala, la espalda. Miras el suelo y lleva tus hombros hacia tus cadenas. Exhalas, vuelve a abajo. Inhalas, lleva tu pierna derecha hacia atrás. Apoya la rodilla en el suelo, la planta, debajo de las cadenas. Estamos comenzando a respirar. Los músculos de las cadenas, de las piernas. Muy bien. Apoya las manos en el suelo. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Hacemos una plancha. Vamos a trabajar bastante fuerza de abdomen. Estamos comenzando a calentar, a calentar los hombros. Miras, enfrente. Exhala, apoya las rodillas. Exhalas y baja lentamente tus codos hasta el suelo. Aquí vamos a hacer una cobra pequeña. Inhalas. Exhalas, bajas el pecho al suelo. Nuevamente hacemos cobra, inhalas. Miras sobre tu hombro izquierdo. Llevando los hombros atrás. Hacemos hacia abajo. Exhalas, bajas. Inhalas, subes nuevamente. Ahora queda sobre tu hombro derecho. Alargando el cuello. Fortaleciendo tu espalda. Los codos están unidos a tus costuras. Exhalas y bajas. Bien. Inhalas, apoya las rodillas. Y lleva las cadenas atrás a la postura del hombro. Extendida, espira. Un poco estamos calentando. Vamos lentamente. Bien, inhalas, te incorporas. Aquí vas a llevar tu mano izquierda al suelo. Inhalas, elevas tu brazo derecho. Y exhalas, te inclinas hacia el lado. Izquierda. Acá viene de frente, estás así. Y aquí identifica dónde están tus límites. Mientras tu cuerpo calienta para llegar allí. Y desde allí permitir que tus exhalaciones te permitan avanzar un poquito más de manera natural. Inhalas. Los brazos arriba. Exhalas, te inclinas hacia el lado derecho. Apoyando la mano derecha en el suelo. Y así es que no consiente de cómo se siente tu cuerpo en cada postura. Lleva la energía con las respiraciones. Y relajación con las exhalaciones. Subes. Vamos atrás. Lleva las dos manos detrás de tus pies. Y abre el pecho. Esta vez puedes incluso apoyar los deditos de tus pies en el suelo. Para también estirar la planta de los pies. Y llevar el pecho abierto hacia atrás. Tiene que tu cabeza rellona para atrás. Extrae para tu cuello. Descubre. Bien, regresa. Apoya las manos al frente. Y vamos a tenerlo mirando hacia abajo. Y metida. Estira. Puedes caminar aquí en tu cuello un poco para comenzar. Estira un poco más la parte de atrás de tus piernas. También estira tu espalda. Muy bien. Inhala. Lleva la pierna derecha al frente. En medio de las manos. Apoya la gloria de atrás. Y bajas en la postura del torneo. Rebujas. Estira hacia abajo. Abre el pecho. Inhalas. Exhalas frente a las rodillas. Inhalas. Alarga la espalda. Exhalas. Vuelves a bajar. Tocas la frente con las rodillas. Estienes. Luego van las piernas. Y después se duelen. Inhalas. Reincorporas. Los otros. Exhalas. Vamos. Vamos a seguir. Inhalas. Exhalas. Manos en plegaria. Inhalas. Exhalas arriba. Un poquito hacia atrás. Exhalas. Espalda larga en frente. Luego van a juntar hacia atrás. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Alarga la espalda. Y exhalas. Vuelve a bajar. Tal vez que mi pierna no que tu abdomen llegue más hacia las piernas. Inhalas. Llevas la pierna izquierda hacia atrás. Apoya la rodilla. Esta vez trae tus dos manos dentro de tu pie. Derecho. Lleva el pie derecho un poco más hacia la derecha. Con los deditos en diagonal. Y aquí baja las cadenas. Vamos abriendo un poco más las cadenas. Exhalas. Seguro. Ahora apóyale hacia atrás. Vamos a plancha. Aquí vamos a mantenernos un momento. Vamos a comenzar a trabajar con la fuerza. Entonces aquí baja tu codo derecho, tu codo izquierdo. Manteniendo la plancha. Ahora la tabla baja. Y vuelve a subir. Apoya mano derecha o mano izquierda. Y ahora vamos a hacerlo al contrario. Apoya codo izquierdo, codo derecho. Sigue respirando por la nariz. Y te incorporas apoyando mano izquierda y mano derecha. Pone tus pies atrás. Gira hacia tu lado derecho. Apoya el borde externo de tu pie derecho. Y elevas tu brazo izquierdo hacia el codo izquierdo. Hacia la próxima práctica lateral aquí. Mantén tus cadenas una sobre la otra. Quieres que se vayan para atrás. Sube tus cinturas. Esta vez sube tu mirada a la mano. Baja la mano a la cadera, luego al suelo. Y vamos a hacer la plancha lateral con tu cuadra. Y hacia el izquierdo. Elevante tu brazo derecho. Alinear las caderas. Hombros atrás. Más de tu cadera. Pueblo largo. Respira. Y vamos hacia la ancha. Vamos. Aquí le hagas las estrellas, a ver, mirándose arriba. Y la estirando. Y la estirando. Inhalas, levanta tu pierna. Pues si, la derecha frente. Ponla al borde externo en tus brazos. Apoya la ancha y la de atrás. Para hacer ejercicio, se llama la postura de la gana. Entonces baja las caderas un poco más. Y ahora. Enhalas. Estira. Inhalas. Dale tu pie en medio de tus manos. El pie al resagrante. Inhalas a la espalda. En la exhalación vuelve. Abdomen a las piernas. Prende las rodillas. Inhalas. Inhalas. Incorporas a la postura de la montaña. Inhalas. 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 ¿Cómo vas? Vamos a seguir. Subiéndole un poco. Inhalas. Inhalas. Lleva las manos en el rato. Inhalas hacia arriba. Un poco hacia atrás. Esta vez. Lleva las manos. Unidas. Abre tu cabeza. Abre el pecho. Hacia atrás. Aprenta los glúteos. Y une las escápulas hacia atrás. Abre. Inhalas. Exhalas. Lleva los brazos abiertos. Girando tu pecho hacia la izquierda. Aquí puedes tener tus piernas abiertos a la derecha de las caderas. O unidas con las rodillas un poquito flexionadas. Inhalas arriba. Exhalas. Y giramos hacia el otro lado. Hacia el lado derecho abiertos brazos a la altura de los sueños. Inhalas. Exhalas. Y vamos. Sutanasana. Frente a las rodillas. Inhalas. Abre la espalda. Y exhalas nuevamente frente a las rodillas. Inhalas. Puedes caminar atrás a plancha. O puedes saltar. Si saltas. Y presionas un poco la rodilla. Así. Acá de hinchatando. Puedes presionarnos. Inhalas. Puedes hacer cobro. Pero mirando hacia arriba. Exhalas. Pero mirando hacia abajo. Esa. Inhala. Muy bien. Aquí vamos a seguir trabajando el abdomen. Entonces, si nada. Lleva la pierna izquierda. Arriba. Bien. Arriba. Y después de eso. Flexiona. Tu. Tu rodilla. Para llegar tu talón al glúteo contrario. Mira debajo de tu axila izquierda. Estamos abriendo las cadenas. Muy bien. Inhalas. Extiendan la pierna. Inhalas. Las cadenas. Exhalas. Lleva la rodilla izquierda al tríceps derecho. Inhalas. Arriba. Ahora rodilla izquierda al tríceps izquierdo. Muy bien. Más. Más. Inhalas. Arriba. Ahora. Lleva la rodilla. Al medio de tu pecho. Y sácala al lado contrario. Al lado derecho. Vamos a hacer una plancha lateral nuevamente hacia el lado derecho. Abriendo tu brazo. Arriba. También puedes mantenerla al pie apoyado en el suelo si lo necesitas o la mantiense de abajo. Muy bien. Regresa. Nuevamente pierna arriba. Inhalas. Exhalas. Y lleva la pierna al frente. Recuerda que siempre puedes pasar por la rodilla si lo necesitas. Hace un notch. Inhalas. Aquí arriba. Brazos. Mantén la rodilla apoyada o estenilla. Arriba. Recuerda aquí meter el coccix, meter el ombligo. Empieza atrás hacia abajo. Inhalas y exhalas. Giras hacia la pierna que tienes al frente. Muy bien. Inhalas arriba. Exhalas. Vamos a guerrero dos. Desapoya el talón de atrás. Recuerda alinear talón y arco del pie. Y alargar tus hombros. Abre tu rodilla que va a ser el tercer dedo. Y tus cabellas en este caso están hacia atrás. Agarra y lleva tu mano desde la pierna que tienes extendida atrás por detrás de tu espalda. O incluso si puedes agarra aquí tu muslo de adelante. Flexiona. Profundiza la postura. Y así lleva ahora la palma de la mano y el brazo de adelante hacia arriba. Inhalas elevando el terreno del sol. Exhalas. Haciendo una C con tu columna hacia atrás. Y nada, nos vamos a hacer el diarreno extendido. Entonces, siempre hacia adelante. Puedes apoyar el antebrazo sobre tu musla. Levas el brazo. Cortones el diagonal. Puedes agarrar tu tobillo también. Lo importante es que aquí se estés abriendo tu pecho. O puedes entrelazar tus manos debajo de tu pierna. Entonces, ya vas nuevamente la mano de arriba atrás. Y intentas encontrar tus manos debajo de la pierna del frente. Al área del pecho. La espalda del pecho. Y mira hacia el frente o hacia arriba. Y le damos las manos al lado de la pierna. De adelante, lleva pierna atrás. Y hacemos perfección hacia abajo. Muy bien. Respira. Vamos a hacer esto mismo por el otro lado. Entonces, sin nales, alarga tu pierna derecha. Primero, caderas alineadas. Con el suelo, luego abre la cadena. Derecha, flexiona la rodilla. Lleva el talón derecho al glúteo izquierdo. Abre esa cadera. Estira más tu espalda y mira sobre. Mira por debajo de tu alzina derecha. ¿Vale? Así nalas. Vamos a trabajar el abdomen. Exhala, lleva la rodilla izquierda al codo. Al codo contrario. Nalas arriba. Ahora llévalo al mismo codo. Rodilla al mismo codo. Nalas arriba. Al centro. Y aquí gira. Sobre tu lado derecho. Extiende la pierna al frente. Si te es posible, puedes mantenerla en el suelo. Aquí vamos a mantener unos segundos. Alarga la espalda. Y respira. Cuando regresas. Vamos arriba. Más, más. Y ahora trae esa pierna al frente. Vamos a hacer lunge. El correcto puede ser aquí lunge bajo. O lunge alto. Le da los brazos al lado de la cabeza. Bien. Bien, inhalas. Y exhalas aquí hacia la pierna que tienes adelante. Aquí estamos haciendo un twist. Preparándonos para las posturas que vamos a hacer más adelante. Lamentando el cuerpo. Muy bien. Inhalas arriba. Baja hasta un detrás. Vamos a guerrero dos. Exhala. Flexiona tu rodilla. Caderas y tronco hacia arriba. Lamentando el cuerpo. Puedes mantenerla detrás de la espalda baja o agarrándola. Tu muslo adentro. Tu muslo adentro. Inhalas a la celeste. Elevas el brazo derecho. Exhalas. Te inclinas hacia el lado izquierdo para ser guerrero del sol. Haciendo una C con tu columna recta grana. Estamos estirando y fortaleciendo al mismo tiempo. Una vez más. Recuerda el propósito de tu práctica de hoy. De observar. Aceptar y ser compasivo a compasivo con tu cuerpo. Y divinales. Vamos al frente. Y a la vez extendida. Ya sabes que estoy la opción uno. Con el antebrazo apoyado. Opción dos. Agarras tu talón. Esto te permite profundizar un poco más el estiramiento de las piernas. Opción tres. Entrelazas tus manos. Debajo de tu pierna al frente. Pues quédate con cualquiera de las opciones con el que tu cuerpo se sienta bien hoy. Por tener respiraciones más. Respira. Encuentra comodidad en la incomodidad en la postura. Cuando regresamos. Aquí. Vamos a tenerlo mirando hacia abajo nuevamente. Vamos a ir al frente a plancha. Y aquí. Pasando. Vamos a intentar. Vas a elevar la pierna izquierda. Cuando comenzamos. Apoya los deditos del pie sobre el talón derecho. Y aquí puedes intentar hacer el chaturanga. Paso más. Despacio. Inhalar. Cobra. Puedes apuntar el pie. Derecho. Y exhalas. Arribliando hacia abajo. Nuevamente a plancha. Y cambiamos de pie. Adelar primero de la plancha. Leva la pierna derecha. Apoya los deditos sobre el talón izquierdo. Y allá bajamos a chaturanga. Arribliando hacia arriba. Y allá bajamos a la pierna derecha. Cobra. Apoya los deditos sobre el pie izquierdo. Y exhalas. Apoyamos nuevamente el dedito del pie. Y el dedo de la inhalación. Inhalas. Inhalas. Puedes caminar hacia tus. Bueno. Arribliando. Caminemos las manos hacia los pies. Descansamos aquí un poco. Entonces puedes quedarte simplemente con la cabeza con la cabeza hacia el suelo. O puedes agarrar tus codos opuestos. Si te sientes bien. También mover tu cabeza. Tu cuerpo no hacia el otro. Entonces puedes agarrar los deditos bordes de tus pies. Agarrar la espalda. Y exhalas. Dejas caer por los deditos en el suelo. Tu mirada está. En medio de tus rodillas. En la punta de tu nariz. O puedes agarrar los ojos por unos segundos. Vamos a llegar un poco. Lleva nuevamente tus manos hacia adelante. Y aquí flexionas tus rodillas. Caminas hacia tus manos. O saltas. Y un abrazo grande de la espalda. Exhalas frente a la rodilla. Subtabas bien. Un abrazo. Exhalas al frente. Arriba. Y un poco hacia atrás. Exhalas. Bajas. Muy bien. ¿Cómo vas? En el lugar de estar en el centro de la espalda. En el centro de la espalda. Y un poco hacia atrás. 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 brazos, aquí inhalas, exhalas, gira hacia tu lado izquierdo, apoyando la mano derecha en la cara externa del muslo y llevando tu brazo para el glúteo, donde vamos a hacerlo con el otro lado, inhalas, exhalas, gira hacia tu lado derecho, hacemos un pequeño twist, torsión espinal, inhalas, exhalas, vamos al abdomen de las piernas, tu perna esta vez bien de frente a las rodillas, inhalas, alargas, puedes mantener las manos debajo de las rodillas o en el suelo, si tal vez tienes un poco más de flexibilidad en las piernas y las dos, exhalas nuevamente frente a las rodillas, inhalas, vamos a llevar ahora una pierna derecha hacia atrás, al lunge, lunge a duro, inhalas, exhalas, profundiza tu postura, fuerzas de frente a las rodillas, vamos hacia atrás, ya tú, tronco hacia adelante, manos al pecho y vamos a hacer una torsión espinal aquí, vamos a que profundiza tu postura si es posible, haz palanca con el codo y brazo contrarios, perdón, el codo y el oído contrarios o piernas contrarios, para hacer más profunda la torsión, vamos atrás hacia abajo, vas a mantener los brazos y el apoyo de la pierna como están, vas a flexionar la rodilla de atrás y atraerla al frente para quedar en postura de la silla con la torsión espinal, fíjate que tu rodilla estén alineadas, evita que la rodilla de atrás y sangre sea grande, empujo a tu traerla hacia atrás para que los brazos estén alineadas, muy bien, aquí vamos a posturar así, llegadas y exhalas, vas a llevar esa pierna derecha al frente, vamos a hacer aquí una corta secuencia de equilibrio, bueno, córtalo, realmente va a ser un poco larga y sostenida, vas a mantener tu tena aproximada, va a extendida, y ahí donde estés vas a hacer nuevamente una torsión espinal hacia este lado, puedes agarrar la rodilla por fuera o al borde del pie, por la cabeza externa y extendida la puerta, mantienes la rodilla muy friccionada, alargas tu tronco y miras si es posible a tu mano detrás, respira, y regresamos en lo posible sin apoyar la pierna, manténla extendida si te es posible, inhala, vamos a ir atrás, debiendo tres, caderas alineadas hacia el suelo, brazos a lavar las caderas, palmas de las manos estén, respira, estén, respira, muy bien, relaja aquí, si te es posible aquí presiona la rodilla y agarra el pie con el brazo contrario, seguimos abriendo la cadera y lleva el brazo contrario al frente, seguimos abriendo las caderas y manteniendo el equilibrio, ya nuevamente agarra lo tres, y lleva esa pierna que tienes arriba y atrás para ir al ojo, nuevamente al ojo, apoya las manos al lado del pie adelante, estira, bueno, trae más bien el equilibrio de las piernas un poco hacia adelante, alineas talón talón, los dedos del pie atrás están en piebral, y extiende las piernas, vamos a hacer la postura de, eso se llama la postura de la final, este puedes quedar aquí arriba, o puedes ir bajando tu tronco hacia la pierna adelante, o incluso tu abdomen, puedes poner tu, dejar tus manos apuradas en la pierna, en el suelo, o llevarlas con los dedos hacia atrás, si puedes bajar un poco más, estamos extendiendo, estirando las piernas y la espalda, y preparándolas para hacer un triángulo, en torsión, el alma, entonces como es el triángulo, en torsión, vas a llevar la mano que tienes, en este caso tu mano izquierda, y enseña la cara interna o externa de tu pie adelante, y girar tu tronco hacia atrás, hacia la pierna que tienes allá, es el triángulo en torsión, aquí lo importante es que puedas alargar tu espalda, hacer la tronción de tu cintura y desde la parte de arriba de tu espalda adelante, si tienes aquí en equilibrio, puedes separar un poco los pies, atrás, bueno, hacia el lado, listo, regresa, vamos a seguir con una secuencia de equilibrio, vamos a hacer 3 posturas, 3 o 4, entonces vamos adelante, puedes mantenerte aquí, puedes hacer las piernas flexionadas, vamos a hacer primero media luna, entonces eleva tu brazo de la pierna que tienes aquí en torsión, esto no vamos a mantener tanto, que vamos a hacer 3 posturas seguidas, para que nuestra pierna la vamos a ir a este lado, vamos ahora a hacer la damas y en torsión, se apoya la mano de la pierna que tienes arriba, giras hacia el otro lado como lo acabamos de hacer en el triángulo en torsión, o sea, aquí ya tus cadenas están alineadas con el piso, intenta elevar esa pierna que tienes arriba, e incluso puedes intentar flexionarla y agarrar el pie, como lo hicimos al principio de esta secuencia, a abrir derecho y resistir, y soltamos, y vamos a subir de pie, pues trae las manos hacia el pie que está apoyado, eleva la pierna de arriba, lo que sea posible, puedes mantenerte con las rodillas aquí, un brazo, o puedes extender la pierna hacia arriba, incluso llevar tu abdomen hacia la pierna de abajo, y agarrar la pantorrilla con la mano hacia el suelo, unimos las dos piernas, y vamos a la postura de la silla nuevamente, inhalas, exhalas profundiza, mete el poxis, el ombligo, vamos una vez más a la torsión y la postura de la silla hacia el mismo lado, hacia tu lado izquierdo, puedes quedarte aquí un momento, o puedes también intentar el cuervo en torsión, para eso entonces apoyas tus manos en el lado, digamos, alineadas con el lado largo del cabello, y apoyas tu muslo sobre tus codos para llevar tu peso hacia adelante y llevar tus pies a este suelo, y si ya tienes esta postura, puedes también intentar hacer tijeras, entonces extender la pierna que tienes abajo hacia el lado derecho y la que tienes arriba hacia atrás, puedes jugar con eso, si quieres un rato, o hacer el video después, volvemos de pie, descansa aquí un momento, una vez más, con tus pies separados pasas el ancho de las caderas, deja caer la cabeza hacia el suelo, puedes mover tus muñecas, o agarrar tus codos, tu cuello, y también si quieres puedes nuevamente agarrar tus deditos gordos, esta postura se llama parajas casa, manos a los pies, o llevar las manos debajo de tus pies, conmigo plantas, de manos y plantas de pies, tus deditos de los pies están en la cara interna de tus muñecas, descansa aquí unos segundos, pero continuamos para hacer toda la secuencia por el otro lado, y vamos nuevamente a posturar las sillas, después ponen nuevamente tus pies, inhalas las palabras, exhalas, manos a las caderas, metes coxis, metes ombligo, hombros atrás, hacia abajo, inhalas en la exhalación, manos frente al pecho, y giras hacia tu lado derecho, conectando todo izquierdo con muslo derecho para hacer esa postura, recuerda tener tus rodillas alineadas, tu espalda larga, respirar, y una vez más, observar, aceptar, y ser compasiva, compasiva con tu cuerpo, excelente, inhalas arriba, exhalas, divas, en la boca del pecho, estira, sutanás, inhalas, alabla de la espalda, exhalas, nama sutanás, inhalas, lleva la pierna izquierda hacia atrás, vamos a hacer loncha aquí, inhalas, recuerda, coxis adentro, viva adentro, coxis adentro, coxis adentro, y aquí vamos a llevar el pecho al frente para hacer la torsión. Respira, alarga, siente la fortaleza de tus piernas y puesta en la rodilla apoyada, si te sientes más cómoda, cómoda. Y aquí vas a intentar mantener la torsión y traer la pierna de atrás al frente para volver a quedar en la siguiente contusión. Inhalas, exhalas, profundizas y te pones de pie. Ahora vamos a llevar la pierna derecha al frente, recuerda seguir la secuencia que tenemos por este lado, si nosotros tenemos que la pierna es para que no es mejor. Pero recuerda que puedes mantener la pierna extendida, flexionada o extendida. Y alargas por el lado externo, desde la rodilla o pie por el lado externo. Y alargas la espalda y giras hacia atrás, haciendo una torsión llevando tu abdomen y tu pecho hacia el lado de la pierna que tienes adelante. Mantén la pierna apoyada, flexionada. Respira, alarga la espalda. También busca aquí mayor concentración y foco de tu mente para mantener el ritmo. Inhalas, regresamos al frente. Pues mantener la pierna extendida, flexionada por dos segundos. Y ahora vamos al guerrero tres atrás. Extiende esa pierna hacia atrás, caídas latinales al suelo. Brazos al lado de las caderas y estén. Y aquí puedes intentar lo que vamos a hacer más adelante en la media luna y es flexionar esa rodilla hacia atrás. Para intentar conectar el pie con la mano en contra. Y en este caso llevas el otro brazo al frente. Si te caes, no importa, lo vuelves a intentar. Hace parte del proceso de control de tu cuerpo, de tu mente, de tu respiración. Suelta, vamos nuevamente con la pierna al frente si te es posible sin apoyarlo. Muy bien. Atrás y vamos a lunge. Nuevamente. Aquí, apoya las manos en el suelo. Traba un poquito el pie atrás hacia adelante para la postura de la pirámide. Recuerda que los dedos de pie atrás salen diagonal. Mirando como hacia la esquina delantera derecha de tu papel. Caes hacia el frente. Y aquí vas a extender según como te sientas cómoda, cómodo. Puedes apoyarte en tu pierna, en tu pierna, en el suelo. O si puedes bajar un poco más, con las manos con los dedos hacia atrás. Respira las piernas, respira la espalda, respira. Vamos a continuar con el triángulo en torsión. Entonces, la mano contraria a la del pie que tienes adelante, la apoya hacia el lado del pie, la mano interna o al lado del dedito pequeñito para comenzar a hacer la torsión de tu espalda. Aquí es importante que alargues la espalda. Siempre la espalda es más importante, digamos, que las extremidades en cuanto a la arruinación. Pues incluso si se muestra la rodilla si lo necesitas, siente como tu espalda hacia la arruinación. Puedes separar un poquito las piernas y separarte las piernas hacia los lados del tapete para tener más apoyo. Mantenemos aquí los respiradores más alargados. Y aquí seguimos con nuestras espalda equilibrios a la pierna izquierda. Vamos primero a Ardham Machindrasana, entonces, o la medialuna. Entonces desplaza tu peso hacia adelante, apoya tus manos, más o menos como la distancia de dos pies adelante. Y eleva la pierna derecha, abre el brazo derecho también, ese es el lado. Entonces, la postura de la medialuna tienes una cadera sobre la otra y las caderas están abiertas donde está postura. Y vamos a hacer ahora la medialuna en torsión. Entonces cambias el apoyo de las manos. Así es, aquí estamos haciendo más o menos lo que hicimos en el triángulo en torsión. Entonces intenta elevar esa pierna de acuerdo que sea posible. Y si quieres intentarlo agarrar el pie con la mano contraria como lo hicimos hace unos minutos y tres. Respira, acérdense con pasión con tu cuerpo. Regresa, vamos al estir de pie, entonces te puedes caer con las rodillas unidas. Puedes extender esa pierna que hemos tenido arriba todo el tiempo. Lleva tu trono un poco más cerca de la pierna y si lo deseas quieres ir más allá de la mano. Tanto obliga de la pierna de acuerdo con la mano del mismo lado. Vamos a estar aquí tres respiraciones más. Controla, observa tu cuerpo. Y regresa, cuida las dos piernas en el suelo. Nos falta el último trabajo de equilibrio sobre las manos. Seguirá nuevamente tus colores de las manos al pecho. Gira hacia tu lado derecho. Y si quieres te puedes quedar aquí o puedes intentar aquí el cuervo o las tijeras sobre las manos. Si quieres el cuervo apoyas tus manos en el lado largo de tu tapete. Conectas el lado externo de tu muslo con los codos y dejas caer el peso de tu cabeza hacia atrás, elevando tus pies, si es posible. Y si ya tienes esta postura puedes extender las piernas la de abajo hacia el lado izquierdo y la de arriba hacia atrás. Regresamos. Ya sabes, puedes jugar por eso un ratito más o volver a ver el video más tarde. Excelente, ¿cómo vas? Aquí vamos a sentarnos. Vamos. Vamos a ir sobre la espalda. Aquí quienes tengan la parada sobre los hombros pueden hacerla. Vamos a hacer una secuencia de, no puedes descansar un poquito también. Parada sobre los hombros, luego vamos a hacer el lado atrás para seguir estirando la columna de las piernas. Regresas a la parada sobre los hombros y ahí vamos a bajar al puente. ¿Vale? Para que lo tengas presente. Si prefieres aquí descansar puedes hacer un parito carácter y simplemente levanta tus piernas e incluso apoyarlas contra una pared y descansar un poco. Entonces quienes quieran ir con la parada sobre los hombros, arragazan y pueden hacerlo conmigo. Recuerden en esta postura siempre estar mirando a su hombro. Eviten girar la cabeza, eviten mirarla mientras la hacen, porque gran parte del peso de su cuerpo está sobre el fuego y pueden solicitar alguna molestia. Seguir respira. Siente los beneficios de esta postura del cuerpo o de parita carácter y postura de los dos. Tus piernas se están relajando. Al igual que aquí corazón. Estás masajeando de tu tiroides y llevando sangre a tu cabeza, a tu cerebro. En la siguiente exhalación, lleva tus pies hacia atrás, hacia el suelo, manteniendo las piernas muy extendidas y es un pie. Solo si tus pies tocan el suelo entre las otras manos, atrás hacia el suelo, sino mantén el apoyo al lado y al lado de tu columna vertebral. Estira un poco más aquí. Alarga tu espalda, lleva tus cadenas hacia el suelo y mantén entre respiraciones más alargando piernas alargando mi espalda y sintiendo el estiramiento profundo de las verduras de tu cuerpo. nuevamente apoya las manos en tu espalda. Puedes subir una pierna a la vez hasta el mandazana para abajo de los hombros. Y esta vez pon tus dedos de las manos al lado y lado de tu cintura. Y comienza, bueno, creo que deja tus manos como que sea más cómodo, para ir bajando, primero una pierna hasta el suelo y después la otra pierna a la postura del puente. Si estás en mi parita Karani, haz el puente, entonces apoya tus pies, celebra tus cadenas, puedes dejar tus manos de abajo de tu espalda o entrelazadas abajo en el suelo o simplemente apoyadas en el piso con la espalda de las manos hacia abajo. Muy bien, aquí entrelaza las manos detrás de tu cuerpo, todos. Vamos a seguir manteniendo el puente arriba y aquí vamos a practicar la Palabati, la respiración forzada, respiración de fuego. Vamos a hacer tres rondas, de veinte repeticiones cada una. Entonces inhalamos y comenzamos. Veinte inhalas, respiración yogina completa, retienes cinco o diez segundos. Inhalas, exhalas, vamos con la segunda ronda, intentamos tener las cadenas arriba y comenzamos. Inhalas, retienes la respiración. Inhalas, exhalas, exhalas y vamos a la última ronda. Respira una vez más en preparación, sube tus cadenas, inhalas y vamos. Inhalas, exhalas, 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 sueltas, bajas, vértebra, vértebra. Une las plantas de tus pies, vamos a hacer aquí mariposa extendida, posee tu algo con asana. Extiende tus brazos arriba de la cabeza, incluso puedes agarrar tus codos o puestos con las manos. Y aquí descansa un poco. Inhalas, exhalas, exhalas. Terminó en la javerks. con las rodillas una hacia la otra o si quieres puedes ir a las piernas en este caso la escalera para que se equilibren los dos lados de tu cuerpo, también abre tu pecho ya tu mentón un poquito hacia abajo para estirar el cuello separa tus brazos del cuerpo, permite que las palmas de las manos estén hacia atrás una vez más aquí observa, como se siente tu cuerpo en este momento después de la práctica observa la respiración natural de tu cuerpo una vez más el estado de tu mente, permite que todas las sensaciones, emociones y pensamientos fluyan libremente solo observándolos evitando irte con ellos o tratar de empujarlos para desigualmente a los pies conecta la atención con tu respiración para observar tu cuerpo y tu mundo en este momento presente mientras te adelanto un poco más quédate con cada respiración desde el inicio de la inhalación hasta el final de la exhalación como un amoroso recordatorio al momento presente cada respiración es única es irrepetible como este momento es frúntano descansa por unos minutos descansa por unos minutos descansa por unos minutos desgastado descansa por unos minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.